¿Conocéis esa antigua frase más antigua que los balconcillos de madera que dice así divide y vencerás? Pues esta vez no ha salido bien Buenas Max ¿Qué hay chicos? ¿Tienes plan para hoy? Un pedazo de plan Voy a quedarme aquí sentado a esperar a que Katie vuelva Oh, la he hecho muchísimo de menos Os voy a explicar por qué he dicho esta tremenda tontería al principio del vídeo Y es que hablamos de Illumination Entertainment Que es un estudio en el cual creo Gru, mi villano favorito Una de mis últimas películas de animación favoritas Se convirtió en una de mis favoritas Y creo que no soy la única Y nació la Obsesión Minion y el It's so fluffy A partir de esto pues el estudio Como os podéis imaginar pues Implosionó Y pensaron que aquello era una mina de oro ¿Qué ocurrió? Con Guru 2 pues bueno fue otro exitazo Y después llegó la peli de los Minions que no fue tanto éxito ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues lo que ha hecho el estudio ha sido dividirse en dos Mientras un grupo trabaja en una película Otro grupo trabaja en otra Y diréis ¿Para qué? Bueno pues para que a lo largo del año Se estrenen al menos dos películas del estudio Una película de animación Si no lo sabéis os lo cuento Normalmente está entre el año y medio Dos años de Pre-producción y post-producción ¿Qué ocurre? Que no se puede sacar dos películas al año A no ser que dividas el equipo de trabajo Entonces esto es lo que han hecho Y esta nueva película después de los Minions Es Mascotas ¿Qué pasa? Que os puedo decir que los Minions Ya fue una gran decepción para mí Porque no supieron llevar demasiado bien Lo que era el mundo Minion Durante una hora y media Y ahora nos traen mascotas Que es como una especie de Toy Story Pero con perros Es decir que hace tu mascota Cuando no estás en casa Entonces para mí se ha quedado bastante corta He de decir que antes de la película Ponen un corto de los Minions Como no Un nuevo corto de los Minions Que os puedo decir que mi opinión Y que quede muy claro que es mi opinión Es el peor corto de Minions Que he visto hasta la fecha Los Minions no son eso No son eso Además el mundo Minion Es el mundo Gru Y no sé por qué siguen teniendo la manía De dejar a los Minions En plan asociales Y no sacar a ningún otro personaje con ellos Con lo cual el mundo Minion No sé si estará llegando a su fin Yo veo tierra en el horizonte Y creo que falta muy poquito Para que nos saturemos ya de Minion O que ellos al dividir el estudio Pues han dejado de tener esa chispa que tenían antes Tengo un problema muy gordo Katie se ha traído a un psicópata de la perrera Me ha quitado hasta la cama Duermo en el suelo Como un perro Duque nos está amargando la vida Nos está Es un emergen Oh, pero que mono eres Si nos centramos en la peli de mascotas Tiene cosas, ¿vale? Tiene cosas interesantes Y cosas graciosas Sobre todo si has tenido mascota Si tienes mascota Ya sea perro o gato Yo personalmente soy más de perro Aunque he tenido también gatos Y a ver Te sientes identificado con ciertas cosas Y te hace gracia Al igual que pasó con la película de los Minions Que los cinco primeros minutos Eran el tráiler que me habían puesto Hacía seis meses Pues con mascotas ha pasado lo mismo Los primeros cinco minutos de la peli Es lo que veíais en el tráiler Que habéis podido ver hace casi medio año ¿De acuerdo? Entonces esto es un problema No me gusta absolutamente nada Porque se te queda cara de tonto Cuando vas al cine Y ves que la película es el tráiler Y no tiene nada más Entonces no me gusta No me gusta Y no me gusta que vayáis vosotros al cine Y os sintáis así ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho el cine de animación Illumination Entertainment Es un estudio que me encanta Creo que tienen una chispa Y algo especial que no tienen otros Son muy diferentes Tienen mucho carácter Pero ese carácter está empezando a desvanecerse Por lo que veo Entonces miedo me da Cuando estrenen la película de Kanta De Sing Porque creo que va a ser otra película Totalmente mediocre No me gusta Yo prefiero que trabajen más Como trabajaba Pixar Antes de ser Disney Pixar Que tenías una peli de Pixar Cada dos años Y tenías que aguantarte Pero eso sí Cuando llegaba la película Alucinabas Entonces yo prefiero eso De verdad Yo prefiero esperar dos años Y que me hagáis una película En condiciones Que tener dos películas al año Y salir del cine Diciendo Pues vaya timo ¿Vale? Y sobre todo con el tema De los trailers Illumination Entertainment Se está columpiando bastante La película Como os digo Tiene cosas Tiene gracias Pero no esperéis Nada del otro mundo Para mí Mascotas Es un 5,5 Y da las gracias Porque me aburrí Bastante Durante la peli Puedo decir Que es una película Bastante infantil Más que La sección Gru Mi villano favorito Pero es que Aún así Han perdido Han perdido A la gracia No sé por qué No sé No sé qué les ha pasado Pero han perdido Esa personalidad Que tenían Cuando hacían Gru Y hacían Minions Y los hacían bien Con gracia Con sentido del humor Con ironía Aquí No hay nada No hay nada Salvo un par de gracias Que me he sentido Identificada Por mi experiencia Con mis perros No tiene nada más La peli Es muy infantil El conflicto Me parece que está Ya más visto Y nada Mascotas Se estrena El día 5 de agosto Aquí en España A los niños Les va a encantar Eso no lo dudo Como fan de la animación Decepcionada Como fan de Illumination Entertainment También bastante decepcionada Temiéndome Que la película De Kanta Va a ser igual Yo creo que sea El camino Para volver a ser Igual de grandes Que fueron Cuando crearon Gru Hay ya imágenes De una nueva película De Gru Quizá vuelva A relanzar el estudio Pero de verdad Esto de dividir fuerzas Y hacer otras películas Como si fueran churros O sea Como si fueran películas En serie Sin ponerle cariño Sin ponerle nada Simplemente produciendo Para ganar pasta No me gusta No me gusta Me da mucha pena Porque si un estudio De animación Tiene su carácter Y su personalidad Que lo pierda Simplemente Por el hecho De querer estrenar Dos películas al año Y forrarse Pues No lo veo No lo veo Así que nada Mucho ánimo Con la semana Voy a seguir grabando Para que tengáis Más vídeos Y alguna cosilla Para las vacaciones Para cuando no esté Aquí Con vosotros Pero Dejaré un trocito De mi patata Aquí con vosotros Y no sé Es que Qué mal Qué mal Me dejó muy mal Lo de mascotas Pero bueno Cuidadito con el calor Que aquí nos vamos a gasar Un día de estos Cuidaos mucho Y disfrutad del cine Chao ¡It's a un surfing!